¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, soy Cian Palma, en este video te voy a enseñar a hacer una lasaña con zucchini, vamos a sustituir las láminas de pasta por unas láminas de zucchini y las vamos a rellenar de carne molida o boloñesa, las vamos a gratinar, así que ¡corre video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!